Hola, bienvenidos a mi canal de Elisa Samarrosa. En el día de hoy estaremos dando seguimiento a la serie de ponches al estilo de Simo Diet que hemos venido haciendo. Recuerden que ya tenemos uno hecho que es al estilo ponche crema dominicano, pero con la versión Simo Diet. En el día de hoy estaremos realizando uno de cranberry o arándanos, así como lo oyen. Pero le vamos a hacer un pequeño cambio a la receta para enriquecerla un poco más. Puesto que eso es una bebida que se va a tomar una sola vez y porque es diciembre le hemos agregado un poco de leche evaporada. Así que sin más preámbulos vamos a pasar a la mesa para ver los ingredientes y luego la preparación de ese delicioso ponche de arándanos o de cranberry al estilo Simo Diet. Miren, aquí como siempre voy a hacer media receta. No voy a utilizar la receta completa. A veces sí, otras veces no. En esta ocasión es solo la mitad. Así que no estaré diciendo cantidades, sino que las cantidades van a estar descritas en la cajita de descripción. Fíjense, aquí lo primero que vamos a hacer, porque este ponche no lleva cocción como tal, como el ponche crema, porque no va a llevar huevo. Aquí para la mezcla de las leches yo tengo una combinación de leche de macadamia con leche evaporada. Hice mitad y mitad para darle un poco más de cuerpo. Aquí tengo una taza de crema de leche, tengo sal, azúcar de la permitida, nuez moscada, ron blanco, cantidad necesaria. Entonces, como voy a hacer un ponche de cranberry o de arándanos, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes van a tomar arándanos secos, una astilla de canela, lo van a colocar en una ollita. Aquí tengo ralladura de naranja, de la misma que usé para el bizcocho que hicimos. Aquí tengo azúcar de la permitida en Decimo Diet. También esto lo pueden hacer con azúcar tradicional si quieren, no tiene que ser así. Pero, como ya tenemos ponches con ingredientes tradicionales, pues quisimos hacerle la variación a este. Entonces, esto es jugo de naranja recién exprimido. Y le voy a mostrar como quedaron las naranjas cuando las sacamos. O sea, es una cosa sumamente, miren, delicioso. O sea, ese jugo es completamente natural. Entonces, de jugo, porque vamos a hacer como una especie de mermelada. O no mermelada, pero como... Sí, como si fuera una salsa de arándanos. Yo la voy a hacer con jugo de naranja. Ustedes no tienen que hacerla con jugo de naranja si no quieren. La pueden hacer con agua. Entonces, aquí yo le voy a poner la mitad de lo que indica la receta. Porque recuerden que es media receta. Entonces, esto es lo único que vamos a llevar al fuego. Lo vamos a poner a cocinar hasta que reduzca y los arándanos estén completamente hidratados y suaves. Porque luego todo lo vamos a licuar. Por eso le digo que no lleva tanta cocción como el ponche anterior que hicimos, que sí llevaba huevo. Este no lleva huevo. Entonces, en lo que esto se va cocinando, vamos a ir hablando un poco de cómo ustedes pudieran hacer una variación con ingredientes tradicionales de este mismo ponche de cranberry o de arándanos. Bien, aquí tenemos a fuego alto la mezcla del jugo de naranja, la ralladura de naranja, el azúcar, la canela y los arándanos o cranberry. Entonces, lo vamos a dejar cocinar. Cuando rompa el bol yo le voy a bajar un poco el fuego para que no se me seque rápido el jugo. Y así se me puedan hidratar bien los arándanos o cranberry y me queden suaves. Lo que les decía sobre el proceso de elaboración del ponche, es que ustedes pueden hacer esto mismo, haciendo una variación con el ponche de ciruela. En vez de utilizar arándanos, pueden utilizar ciruelas. Lo mismo, azúcar, jugo de naranja o agua, canela y la ralladura de naranja si usan el jugo. Eso es una combinación muy buena. También las leches pueden utilizar la leche evaporada y la leche condensada. También le pueden poner la fécula de maíz y le pueden poner las yemas de huevo. Las mismas cantidades que hemos utilizado en ponches anteriores. Una cucharada o dos, dependiendo de la cantidad, de maicena o de fécula de maíz. Dos o cuatro yemas de huevo. Y una lata, media lata de leche condensada. O dos latas o una lata de leche evaporada. Y ya ahí ustedes tienen un ponche de ciruela. El procedimiento de la elaboración del ponche es lo mismo que este. Ven, ya está rompiendo el bol. Lo voy a dejar ahí tranquilito que empiece a hervir un poco más fuerte para luego bajarle el fuego. Ahí lo vamos a dejar tranquilito a que la salsa se reduzca. No que quede completamente seca, pero sí que quede bastante espeso el caramelo que se va a formar con el azúcar y el jugo de naranja. Entonces le voy a bajar el fuego y lo vamos a dejar ahí cocinar. Miren ahí como vamos. De vez en cuando los revisamos. Miren como ya los arándanos se han ido hidratando. De vez en cuando los movemos. Para que no se peguen. Y lo vamos revisando. Yo le voy a poner el fuego aún más bajito. Porque quiero que se hidraten bien. Y que no queden demasiado, demasiado secos. Y que aparte de eso cojan mucho el sabor de la canela. Ven. Ahí lo dejamos tranquilito y ahorita volvemos a revisarlo. Miren como se ha hidratado el arándano o el cranberry. Que se ve como mucho más de la cantidad que habíamos puesto. Ya yo lo voy a apagar. Fíjense como redujo también el líquido. Ven que no es secarlo completamente. Entonces lo voy a apagar y lo voy a dejar refrescar. Y cuando ya esto esté fresco. Nos vamos para la mesa. A seguir con la elaboración de este ponche de cranberry o de arándanos. Miren aquí. Yo como quien dice la desesperadita del amargue. La forma como siempre yo hago que tengo que enfriar algo. Es como un baño mal inverso. O sea yo le pongo agua fría. Y pongo esto encima del agua fría. Para que se enfríe mucho más rápido. Entonces. Aquí yo tengo mi licuadora. Voy a colocar esta salsa de arándanos. O cranberry con naranja. La voy a colocar toda aquí en la licuadora. Y le voy a poner la leche. La crema de leche. El azúcar. Le voy a poner todo. Recuerden que yo enriquecí un poco esta preparación. Agregándole la leche de macadamia. Le voy a poner un poco de. De leche evaporada. Entonces aquí le estoy poniendo la taza de crema de leche. Y le voy a poner también. El azúcar. Y la nuez moscada. También un toquecito de sal. Para nivelar los sabores. Como decía mi mamá. Nivelar el azúcar. Entonces voy a llevar esto a mezclar. Lo voy a licuar bien. Y luego. Le voy a agregar el ron. No lo agrego ahora. Porque todavía estaba un poquito tibia. La mezcla de. De la salsa de arándanos. Ahora le voy a colocar el ron. Eso es cantidad a gusto. Y lo voy a licuar un poco más. Bien. Ya yo no la voy a procesar más. La voy a dejar así. Entonces. Voy a recoger un poco. Voy a buscar la botella. Y donde la vamos a servir. Para. Hacer la presentación. Y brindar con ustedes. Así que nos vemos ahora. Ya ustedes saben lo que viene. Verdad. Miren aquí. Miren la presentación. Que le hicimos el ponche. Ustedes verán que linda. Quedó la foto. Pero ese es nuestro ponche. De. Cranberry. O arándanos. Al estilo de Simo Diet. Como les dije. Pueden hacer una variación. Y hacerlo de ciruelas. No es un ponche cetogénico. Puesto que la dieta de Simo Diet. No es completamente cetogénica. Sino que tiene muchas combinaciones. Pero para saber más. Sobre ese estilo de alimentación. Deben de seguir al maestro Juan Carlos Simo. De sus redes sociales. Tanto en su Instagram personal. Como. Su página. De Simo Diet. Oficial. Y el grupo de apoyo de Whatsapp. De Simo Diet. Por supuesto. Nuestras redes sociales. Donde compartimos las recetas. Que hacemos. En este estilo de alimentación. Entonces. Ahora. Después de haberlo dejado. Enfriar. Mi esposo y yo. Lo vamos a degustar. A la salud de ustedes. Salud. A tu salud mi amor. Salud. 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 de naranja que yo utilice, eso realza mucho el sabor del arándano, del cranberry, yo estaba pensando si hacía o no el de ciruela, pero saben que, lo voy a hacer, lo voy a hacer el de ciruela pero no al estilo de Simoday, sino con los ingredientes tradicionales porque quiero probarlo, pero de verdad, lo pueden probar de las dos formas, sustituyen ingredientes por otros, yo voy a hacer el de ciruela tradicional y voy a dejar en ese video los ingredientes o las cantidades de los ingredientes que voy a utilizar y la sugerencia de lo que pueden hacer al igual que hice con este, así que ya saben esa es nuestra propuesta del día de hoy del listado de ponches que estamos haciendo para esta época decembrina, si no se han suscrito al canal esta es la oportunidad de suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que cuando subamos un contenido, seleccionen todas, ustedes estén al tanto de nuestras preparaciones, recuerden que estamos con la serie de comidas navideñas, tanto postres como ponches y sugerencias para cena de año nuevo y de noche buena, así que estén al tanto de nuestras recetas que vienen próximamente y son bastante deliciosas, así que con esto nosotros nos despedimos y vamos a seguir siendo felices con este ponchecito al estilo de Simodaya, cuídense mucho, recuerden quedarse en casa lo más que puedan y cuidarse, así que nos vemos pronto, hasta la próxima.